El Cirque du Soleil llega de nueva cuenta a Guadalajara con su espectáculo Lucía que lleva al espectador a un sueño con escenas de un México imaginario cobijado del surrealismo y hazañas acrobáticas típicas del elenco de la empresa circense con sede en Montreal, Canadá. En su versión de Lucía y con el eslogan Así soñamos en México, el Cirque du Soleil despierta la imaginación con luces, lluvia e impresionantes números acrobáticos en medio de un escenario que simula lugares, caras y sonidos mexicanos. Con un toque surrealista, Lucía presenta la fascinación del pueblo mexicano con el mundo animal, mostrando las tradiciones y la mitología del país, así como sus artesanías tradicionales, desdumbrando a la gente con juegos de luces, vestuario y sorpresivas hazañas acrobáticas. Además, este evento lleva al público desde un estudio de cine al océano, un semidesierto en un mundo acuático, un cenote, una jungla, un callejón en una ciudad, un salón de baile, pasando suavemente de un entorno urbano al mundo natural, del pasado al presente, de la tradición a la modernidad. La empresa instaló su carpa en Guadalajara para dar funciones del 30 de agosto al 16 de septiembre. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.